La mayor salida a bolsa de la historia acaba de ser suspendida y se trata de nada más y nada menos que de Ant Group, una compañía que es filial de Alibaba y cuyo principal propietario es Jack Ma. Este análisis de la suspensión de la salida a bolsa de Ant Group creo que se me hace muy interesante por las implicaciones que podría tener sobre las acciones de Alibaba. Comenzamos. La bolsa de Shanghai ha pospuesto la oferta pública inicial o la salida a bolsa inicial de la compañía Ant Group, tan solo un día después de que algunos organismos reguladores convocaran a Jack Ma, quien actualmente es su principal accionista, y a otros altos ejecutivos para una reunión a puerta cerrada. Esta reunión con los reguladores y algunos otros cambios en torno a su salida a bolsa han provocado que esta hipo sea pospuesta, se comentó en un comunicado el pasado martes. Los acontecimientos recientes son acontecimientos relevantes para los mercados, ya que podría ser que toda la información no ha sido revelada de manera correcta a los inversionistas. Se esperaba que Ant Group, que en la actualidad es la startup tecnológica más valiosa del mundo, recaudara durante su hipo aproximadamente 34 mil millones de dólares, en una salida a bolsa que sería simultánea tanto en el mercado de Hong Kong como en Shanghai, dividiéndose entre ambos de manera equitativa. Las demandas para sus acciones ya habían sido sobrepasadas de manera significativa, tanto por grandes como por pequeños inversionistas, y se había programado su negociación tan pronto como este 5 de noviembre. La empresa ha comentado que su salida a bolsa en el mercado de Shanghai también ha sido suspendida, y que en este momento están planificando la devolución de los dineros a los inversionistas que se habían suscrito para su hipo. El desarrollo marca un impresionante cambio en los acontecimientos para Ant Group, el propietario de la popular red china de pagos móviles Alipay. Había estado avanzando de manera vertiginosa durante los últimos meses, preparando la OPI más grande del mundo, que incluso superaría a la anterior salida a bolsa más grande del mundo, que fue la de la Saudi Aranko por valor de 29 mil millones de dólares. Cabe recordar que Ant Group pertenece a Alibaba, y que la suspensión de su salida a bolsa ha provocado que las acciones de Alibaba caigan tanto en la bolsa de Hong Kong como los ADRs que se negocian en la bolsa de Nueva York. Desde nuestro punto de vista, y tal como se aprecia en el gráfico que estamos observando, este retroceso en los precios podría ser una oportunidad de compra para Alibaba. Pero atención, esto solo sería una oportunidad si la suspensión de la salida a bolsa para Ant Group es sencillamente por tecnicismos o por cuestiones operativas, porque sería muy grave que se haya suspendido su hipo por irregularidades desde el punto de vista contable o desde el punto de vista legal, ya que entonces estaría salpicando a Alibaba y por supuesto también estaría salpicando la reputación de Jack Ma. Como lo acabamos de describir, la hipo de Ant Group ha sido suspendida tanto en Shanghai como en la bolsa de Hong Kong. Esta salida a bolsa implicaría desde el punto de vista patrimonial para Jack Ma, que de facto se convertiría en una de las cinco personas más ricas del mundo. Jack Ma en este momento ya es la persona más rica de China, pero entraría al top five de las personas más ricas del mundo. Pero sin embargo, la suspensión ha provocado todo lo contrario y es un efecto adverso sobre las acciones de Alibaba que cayeron entre un 6 y un 8% este martes 3 de noviembre. Aquí lo más relevante es lo siguiente y ya lo comentamos durante el video. No pasará nada si esta suspensión ha sido provocada sencillamente por algún tecnicismo legal, se han pasado por alto alguna cuestión o sencillamente es una cuestión operativa, pero sí que parece bastante raro que los reguladores previo o prácticamente un día antes de su salida a bolsa hayan decidido tener una reunión privada con los principales accionistas. Porque si llegase a ocurrir que estamos ante el mínimo rumor de que se trata de un fraude contable o algún tipo de falsedad o algún tipo de falta de transparencia en las cuentas de Ant Group, esto podría salpicar a Alibaba. Y todos sabemos que la cuestión más importante en los mercados financieros, lo que sostiene a los mercados financieros es la confianza. Si alguna de estas cosas llega a ocurrir, se pierde completamente la confianza y esto perjudicaría incluso de manera fatal a la cotización de cualquier valor, no solamente a la de Alibaba. De todas formas, si yo observo el gráfico y pensando lo mejor, que es simplemente un tecnicismo, una cuestión operativa, una cuestión de forma, el retroceso en Alibaba es una oportunidad de compra, pero sí que creo que es necesario estar muy atentos. Déjanos en los comentarios, ¿tú qué piensas de esto que está ocurriendo con Ant Group? Porque es muy raro que un día antes de su salida a bolsa, de su IPO, sea suspendida y que hayan reuniones a puerta cerrada con los ejecutivos y con los accionistas mayoritarios. ¿Tú qué piensas de esto? Déjalo en los comentarios. Antes de irme, si tú quieres comprender, por ejemplo, que es una IPO o que es una oferta pública inicial de acciones, o quieres aprender a identificar oportunidades en bolsa o a valorar acciones, mi sugerencia es que tomes nuestros 5 capítulos de análisis de inversiones, donde comprenderás cuáles son los criterios para analizar valores y para identificar oportunidades. Ese es nuestro curso gratis de bolsa, te dejo un link aquí debajo para que lo solicites y te lo enviamos al correo electrónico. Si este video te ha gustado, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.